hola mi gente como estan todos gracias por estar aqui una vez mas en este video gracias ahora les voy a enseñar como marchar todos estos hoyos y tengo mas ahi en el cielo hay varios y que materiales usar yo uso este porque me gusta ir echando una pasadita bien leve y luego enseguida pueden ser cinco minutos después otra pasadita leve soltengo esto para usar pero también lo que voy a usar voy a hacer estos pedazos de madera los cuales le pongo ahí mi taladro y tornillos tengo tornillos de hincha en la cora son especiales para para drywall y un baque para echar agua y tengo mi malla que le llaman tengo mi espatula de 6 y mi espatula de 10 y una charola entonces también tengo drywall extra que la ven pero aquí adentro están los pedazos y se pueden ver ahí lo que único que voy a tener que hacer es armar el ropecabezas entonces ahí están ahí se ve que están los pedazos entonces me voy armándolo y ahí para que se den una idea a lo mejor ya miraron otro vídeo que tengo de estos los pedazos pero les agradezco por estar aquí y también tengo ya aquí tengo ya mi compresor mi hater y mi textura como ya era todo eso ya no más prosigo y aquí volvemos y aquí y y se van poniendo los pedazos de madera así de esta manera cruzados así y enseguida se le va a poner el tornillo asegúrense de que el clavo el tornillo no rompa el papel del dragón si se rompe no queda bien tiene que quedar así así exactamente flash así que así que no que no que no tope ni tampoco que se asuma y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? y si está el pedazo ahí, primero se saca. porque si se pone la madera primero, después no sale el pedazo. ¡Gracias! 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 Se conoce por la forma que está como puntudo ¡Gracias! 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 A esta parte que esta fea primero le pongo masa y luego le pongo la malla pero lo demás si le pongo la malla de un solo así ya lo tengo listo ¡Gracias! 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 Siempre pongo los que están cruzados primero para que la pieza larga de malla pase tapando las puntas los cruzados y este ya lo dejo cortado ahí todo lo dejo ahí pero no lo pego así así ya cuando vengo un poquito de acá lo pongo donde va así mismo como hice estos dos me voy a ir a hacer estos todos para allá y estos también aquí en la pared para abajo vamos a ver y este parche como no está voy a sacarlo con un con un pedazo de madera si está no más que no estaba al alcance le metí un tornillo así que salga a la puntita y voy a meter estoy metiendo aquí el palo todo hasta el fondo está como a unos dos pies creo pero no se alcanza entonces con el clavo con el tornillo lo engancho y como el tornillo tiene punta lo jalo si ven aquí voy a hacer el ejemplo como lo saco lo pico con el tornillo y lo jalo y así lo puedo sacar porque de otra sería dejarlo ahí y poner de nuevo pero si está mejor me gusta sacar el original porque queda exacto ahora proseguimos y mis amigos no olviden de suscribirse y activar la campanita para nuevos videos y las notificaciones les van a caer cuando suba nuevos videos gracias mis amigos por estar viendo este video les agradezco compártanlo por favor también para que la comunidad sea más grande déjenme en los comentarios qué opinan ustedes o cómo lo hacen y si usted está queriendo aprender cómo hacer este trabajo tengo más videos ahí en mi canal para que te de una vuelta y muchas gracias mi gente gracias continuamos y 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 ahora me voy con el segundo proceso que es la segunda pasada y 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 con la esponjita y la espátula de esta manera y 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 ahí está listo ahí está listo ya como como cachete de niño bien listo entonces voy a prepararla voy a hacerlos todos y ahorita vengo con la textura solo hicimos un poquito más aguadita la textura porque esta textura está bien finita en el cielo se la vamos a estrellar así y le vamos a dar unos 20 minutos o media hora para plancharle porque casi prácticamente no está planchada está casi como la estrellaron así la dejaron pero alguien la lijo entonces se le nota lo que vamos a hacer que la vamos a dejar un buen tiempo secada y depende de cómo se mire vamos a bien planchamos ahí no tiene luz en reflejo así que no se va a notar voy a colar voy a colar voy a colar la textura usando un colador de estos de 5 galones de pintura para por si hay alguna porción de textura seca aquí en el baque no se queda atorado en la punta o por cierto la punta la voy a cambiar voy a ponerle la punta la pequeñita esta es como de una cora de ancha pero vamos a usarla de 316 por ahí la andamos vamos a usarla de 316 un poquito más pequeña es la mediana esta trae tres puntas esta es la de medio la otra es muy chiquitita esta vamos a usarla de medio y la misma punta vamos a usar para la pared también nomás le vamos a agregar aire a la pistola bueno bien fácil la cambiada solo le quita la tuerca y la pone aquí esta no lleva empaque se lleva flare connection eso no necesita empaque ahí está ahora ya tengo el compresor conectado ya tengo todo ya tengo la manguera solamente dale que treo vamos lo vamos a dejar vamos mis amigos y y bueno y es así como estoy limpiando la pared porque la textura del cielo es más pesada que la pared entonces limpio la pared y ahora le voy a poner la textura a la pared porque es piel de naranja, más finita aquí vamos gente fire so así so Y ya está listo. Y ya está listo. Hola mis amigos. Esto fue todo. Ya terminé ahorita. Voy a darle una media hora y voy a ir a plancharlo. Y se los enseño. Le voy a dar otro quick tour cuando ya haya terminado. Pero eso va a ser todo. Dios me los bendiga con mucho amor y paz. Estén bien. No les digo adiós si no hasta un próximo video. Aquí estaremos pendientes. Que Dios me los bendiga mucho pues. Beban mucha agua. Estén safe. Bye. Bye. Beban más agua que vino. Beban más agua que vino. No les damos. No les damos. No les damos. No les damos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!